¿Qué tal amigos? Soy Gloria Infante, es un placer saludarles e informarles a través de Solo Noticias. Lucero prende las redes sociales con sensuales fotos en bikini. La ex esposa de Mijares ha causado sensación y fascinación en las redes sociales luego de que publicara fotos en bikini. Desde sus inicios, la actriz dejó ver que es poseedora de una belleza espectacular. Fue a través de esa cuenta de Instagram donde Lucero dejó ver sus encantos portando un diminuto bikini que causó furor entre sus seguidores en esa red social. Informo por ustedes, Gloria Infante, Solo Noticias. ¡Gracias!